Desde la madrugada y con una toma indefinida, los aspirantes rechazados a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca arribaron a las instalaciones de ciudad universitaria bajo la exigencia de 80 espacios y mejoramiento de aulas y mobiliario, así como una conexión a internet de mayor velocidad para los estudiantes. Al respecto, Rodolfo Gutiérrez Martínez, integrante del Consejo General de Aspirantes Rechazados de la UAPJO, amagó con realizar más movilizaciones en caso de no tener una pronta respuesta de autoridades estudiantiles. Ahorita el rector nos ha dado resultados y exigimos al gobierno más espacios, que las aulas estén mejores, más comodidad para los estudiantes, ahorita todo el mundo ocupa el internet, el wifi, exigimos todo para que los estudiantes tengan todos los medios para poder seguir estudiando y los espacios, exigimos 80 espacios para que haya cada vez o cada generación más espacios para, más cupos, perdón, para que los estudiantes sean menos los rechazados. Si nos resuelven, si nos dan alguna solución, pues la toma será liberada y si no, pues seguimos. Así también no descartó la toma del gimnasio de la UAPJO y edificios de la máxima casa de Estudios en los próximos días. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.